Muchachito, regáleme una monerita, por favor. Yo no ando dinero, usted además cree que yo voy a estar trabajando para mantener a alguien. Busque trabajo. Una monerita que ando hambre, muchacha. ¿Cómo te ha pasado estos días, equipo? ¿Qué has venido a vivirte aquí? Pues mirá que bien chulada, vea, que estresante. Estar solo allá en la ciudad, ¿se puede decir? Estar encerrado, del trabajo a la casa, de la casa, de la casa. No, aquí me siento libre, pero bien chulada. ¿Aquí sabes qué es lo bonito? ¿Qué es? Aquí todo es natural, hay manguitos, aquí hay fruta, donde quieras. No, allá solo, porque respiras, es puro humo de carro, de todo es nombre. Las palabras me están hablando de eso, yo quizás en la ciudad no pudiera vivir. No. Porque a mí estar así, pues como decís vos, humo del carro y un ruidaje en la noche que me imagino. Mira, yo me acostumbré, pero sí, vieras que estresa. Nos vemos muchachos, que nos vayas viendo. Veamos que le va bien. Pobrecita aquí anda. Sí, el señor te dijo que sube bastante. ¿Por qué? ¿Qué le da la historia a ese señor? Él solo si paga nada más en la calle, pues vendiendo, buscando cositas y vende botellas, así, recoge botellas y las vende. Tendremos villas aquí. ¿Dónde? El señor vive, pero en medio del bosque vive. ¿Cómo aquí? Sí, a lo último del caserío. Pues sí, ya casi en medio del bosque, una casa sola que está ahí. ¿Casa sola? Sola, sola. Ahí voy, además que sí con mi camina, cabecito y todo, en la noche peligrosa. A ver cómo llorar, pero sola se vive por el señor. ¿Pues vamos a echarlo, vamos? ¿Vas a ir por ahí, pues? Vamos, sí, porque yo quiero, en la casa está todo muy bien. Pues sí, como está bien. La casa está todo muy 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 bien. Gracias.